Braia hace entrega de un reconocimiento a Malapantiguo por su trascendente modelo de gestión en la promoción de los patrimonios históricos y culturales del ámbito regional y nacional. Gracias. A partir de una asociación de amigos de la historia del patrimonio que ya llega a más de 126 mil personas reunidas por las redes sociales para acompañar esta promoción del patrimonio. Por eso se le da este reconocimiento a Malapantiguo, a CED, que representa Jorge Díaz y Levia Rodríguez como un gran grupo de gestión cultural para difundir los patrimonios. Felicidades. Felicidades.